La mujer detenida por ahogar presuntamente a sus dos hijos en la bañera de su casa iba a ser desahuciada, así lo han confirmado los vecinos de esta. Y en 15 días se iba a quedar sin piso, sin vivienda, no tenía trabajo, ni el papá ni la mamá, y en pocos días le echaban a la calle y ella estaba muy abrumada y creo que tenía problemas de depresiones. La acusada estaba separada y había denunciado a su marido por malos tratos. Las constantes peleas entre el matrimonio eran conocidas por los vecinos. Que sus papás se pegaban, que sus papás se peleaban mucho, que venía la policía. Eso lo contaba la niña. Estaban separados, ¿no? Y se ve que él estaba con otras chicas. Y entonces ella se ve que estaba con sus niños. Entonces él había dejado de pasar la pensión. Yo sabes lo que he pensado y digo, mira, ¿por qué esta señora, antes de quitar a estos niños del medio, por qué no se ha tirado ella por la ventana? Según han informado fuentes cercanas en la investigación, la arrestada de 35 años de edad y nacionalidad boliviana, ahogó a sus hijos en la bañera de su domicilio del barrio del Carmel, en Barcelona. Los menores son un niño de 8 años y una niña de 11, y fueron encontrados muertos por unos vecinos del bloque, alertados por el padre de los pequeños.